Pa' cantar Baguala no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va, lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va, lo que entra en el corazón se queda y no se va a amar, lo que entra en el corazón se queda y no se va a amar. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué, escúchalo bien, escúchalo bien, al corazón solo dentro de la pura verdad, que al corazón solo dentro de la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando tengáis un dolor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué, escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien. Que al corazón solo dentro de la pura verdad, que al corazón solo dentro de la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad, palabra y Dios, la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Gracias.